Queridos hermanos y hermanas, para mí es un placer invitarles al Meeting de Vida Conferencias para la Familia. Está producido por Televida, el canal católico de la familia y allí tendremos la oportunidad de ver varias conferencias que van en favor de la familia, que van en favor de aspectos espirituales, de aspectos religiosos, de aspectos financieros que ayuden de manera integral al desempeño sano de nuestras familias y esto se efectuará en Galería 360 y allí tendremos la oportunidad de liderar la conferencia titulada Finanzas para Parejas. Aquí trataremos algunos temas muy importantes de cómo manejar la relación del dinero entre la pareja, entre el esposo y la esposa, que son el fundamento inicial de toda familia. Así que ya saben, amigos y amigas, están invitados a las conferencias que preparó Televida, el canal católico de la familia para el sano crecimiento familiar. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté siempre con ustedes.